Música Música Desde nuestra cumbia morena, desde nuestra cumbia morena Música 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 Pues esta es una cosa que nos solicitaron El chofer me va a dar mi chuf ¿Cómo no? Pues esta es una cosa que nos solicitaron Pues esta es una cosa que nos solicitaron Si a mi chiquita te ven Tú ves y lo dejó Pues esta es una cosa que nos solicitaron Pues esta es una cosa que nos solicitaron No, por favor, nos solicitaron ¡Gracias por ver!